Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi video antes de ir al video. La fecha de lanzamiento de Let Your Why Be Open Control Gasar, ta, y en Hinajurek ha quedado clara. Ha comenzado la cuenta atrás para la producción de Netflix Yol, N.A.S., Ka Olsun, que reúne a Tolga Sar, ta, y en Hinajurek. Adaptada de la novela homónima de Akane Prenzel, producida por Lannistar Medya Isame Film, y dirigida por Mehmet Ada Oztekin, la película Yolunas, Ka Olsun cuenta los días para encontrarse con el público. Tolga Sar, ta, y en Hinajurek interpretan los papeles principales en la película, que trata sobre dos soldados que luchan hombro con hombro. Una boda y un funeral. Los protagonistas de esta conmovedora historia en la carretera son el veterano Capitán Salih, el alférez Kerim y una perdiz en una jaula. La película, que llama la atención por su sólida trama y su exitoso elenco, también incluye nombres como, Lkerka, Zmaz, Belfu Benian, Alpa y Kemal Atalán, Ergunku Yuku, Ebrun y Lai, N y Othlem Sakar Yals, Nkaya. También se ha anunciado la fecha de estreno de la película nacional hecha por Netflix. Al aire el 23 de mayo. Netflix ha anunciado que la película Let the Y B Open se estrenará en Netflix el 23 de mayo. ¿Qué pensáis sobre esto? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.